Tenemos un montón de héroes en nuestro país, ahí vemos a los militares, a la policía, gente de las alcaldías, gente que anda trabajando, anda bien coordinados, todas estas instituciones para velar de que las cosas no se vayan a salir de control y decirle a la gente, mire pasa esto, debería de tomar la decisión y venirse con nosotros a los refugios que ya están preparados para recibirlos, pero es que lo que les voy a presentar a mí, a mí en lo personal, a mí me ha molestado, pero es que quizás creen que esto de las lluvias no, quizás donde ellos viven no ha de estar lloviendo, digo yo. Aquí teníamos este video que lo compartió el diputado William Soriano, el río de Anamorós en este momento, fue temprano, de verdad que esta publicación fue temprano, si usted tiene a un familiar en las zonas del lado de La Unión, de Anamorós, el área de Santa Rosa de Lima, por favor comuníquense con ellos, esté ahí en contacto, dígale que si ve que el lugar no está adecuado, que por favor, que por favor llame a las autoridades para ver si se lo llevan o si se puede movilizar, pues que busque uno de estos lugares para poder estar a salvo con su familia, no hay que esperar, hombre, hasta que sucedan las desgracias. Prepárense para lo que van a escuchar. El ministro de cómo se llama, de guerra, de la fuerza armada, luces, cámaras, acción, señor ministro, saque a la señora anciana, no la saque por los secos, sino que saque por lo húmedo, porque ahí es donde mejor se va a ver la toma del ministro, esas son payasadas, perdón, perdón por los payasos, que siempre he dicho yo que hay que tenerle un gran respeto, pero esas son montajes, lo que está haciendo el ejército, lo que está haciendo la policía y el mismo gobierno, recordemos señores y señoras, pero yo voy a tomar los datos que me compariste, es Bessy, con tu permiso. Que son montajes, ahora resulta que esto de la tormenta es un montaje, pues fíjense de que hay gente que ha reaccionado ante ese comentario de la señora Urraca y ya van a ver, ustedes saben que yo no soy de decirle nombre a nadie, pero es que voy a tener mis razones, mis motivos por qué decirle de esa manera, este, así que quédense, ¿verdad? Que, que bárbara, dicen que por qué no se la llevan por, por lo seco, que, que para que la toma le salga mejor la metieron ahí por el charco. Que no vio que hay lodo, digo yo, que no, que, que. De verdad, en serio, ojalá, ojalá que, que nunca tengan una necesidad y, y que, y que, eh, pues tenga que acudir a gente de los militares, pues sí, porque si no va a ser un show, va a ser un espectáculo. Pero, qué tremendo, qué tremendo, hasta qué nivel, o sea, se les nota, de verdad, el odio, se les nota, que no quieren ver que las autoridades trabajan, si no trabajan, que son malos funcionarios, y si trabajan, que nada más andan ahí para la foto. Quédense, porque es que tengo varias imágenes. Aquí le respondieron al usuario que compartió ese video. Dice Yaya, tierra inestable y resbalosa con mucho, eh, debris, pero ustedes son tan inteligentes, gorgojos, rabiosos, o sea, de que hay, hay como que está medio lleno de escombro ahí la, la zona, y, y este, por más que estén así como la carita del, del chihuahuita, están, están bien molestos, pues que piensen un poquito, que usen la lógica, y la cosa es que hasta se ríe la señora, o sea, eso no, no tiene nada de gracia, a mí no me causa gracia la verdad, al contrario, lo siento hasta como un, hasta como un insulto, pues para utilizar ahí la imagen de la señora para, para, para burlarse del trabajo, uno de las autoridades, ellos andan haciendo sus reportes, porque pues andan medios que van a publicar, hoy en día con eso de los teléfonos, no solamente los medios pueden publicar, hay gente que tiene sus redes sociales y comparte lo que se está viviendo aquí en nuestro país. Hugo Jonathan le dice, si en el lodo para, dice, sí, en el lodo para que se quede pegada y se quiebre un pie, si no grabaran lo que hacen, dirían que no hacen nada, en fin, gata angoras, o sea que por todo van a llorar, por todo se van a quejar, este, las autoridades no las van a detener, ellos van a seguir trabajando, si piensan que nada más la imagen se la han tomado, pues en este caso al ministro, al ministro Merino Monroy, no, no, no se la han tomado solo a él, sino que también a otros elementos, a bomberos, agentes de, de cuerpo de socorro, es mucha la labor de lo que están haciendo, miren, ahí tenemos, Ministerio de la Defensa Nacional, personal de la Marina Nacional apoya a otras instituciones de servicio en la evacuación preventiva de 10 personas de la isla El Joval hacia un albergue de Puerto El Triunfo Usulután, hay tanta cosa que yo les pudiera compartir del gran trabajo que, que han hecho.